Bueno, alguien que conoce la técnica del Fondo Monetario y cuestiones económicas como nadie, está con nosotros en línea, Enrique Sebach. Hola Enrique, buen día, ¿cómo te va? Hola Hugo, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, ya desligado del tema de la Fundación Mediterránea, ¿cuánto te llevó? ¿Dos años? Si no, te decía que tengo que felicitarte por el triunfo de Huracán, en la que le contó el Invicto River, así que hay que reconocerlo. No, bueno, yo te digo la verdad, esa noche no pude dormir, pero bueno, está bien, hay que reconocerlo. Enrique, sí, el tema del fútbol me dio una alegría, pero quería hablar con vos de cosas menos felices. Esto del Fondo Monetario, ¿es como lo dice Bernard? Bueno, a ver, el Fondo Monetario hace un tiempo ya que creó una división, no sé si es una división o un procedimiento, para llamarlo de alguna manera, para poner en revisión todos aquellos préstamos que sean préstamos extraordinarios, y son extraordinarios en el sentido de que superan la cuota habitual de un país, o sea que los países son socios del fondo, aportan al fondo, y después, en función de ese capital ya lo ha aportado, que es su cuota, pueden recibir una serie de créditos que tienen una proporción del crédito de la cuota, el 100% de la cuota, el 10% de la cuota, el 20% de la cuota. Ahora, hay préstamos extraordinarios que van arriba del 300% de la cuota, o mucho más, como el caso del préstamo a la Argentina, y entonces el fondo inició hace ya mucho tiempo un procedimiento que obliga a funcionarios independientes, algunos del fondo y otros fuera del fondo, que el fondo contrata específicamente, a revisar cómo funcionó ese crédito, digamos, si se cumplieron las metas, si estuvo bien planteado las condiciones que presentaba el fondo, si se revisó bien, en fin, cómo se hace cuando, bueno, querés ver si el crédito que se otorgó, se otorgó como corresponde y se cumplió como corresponde, y el préstamo a la Argentina entra dentro de esa categoría, pero es una revisión rutinaria que tiene que ver con el actuar del fondo en ese contexto, no tiene que ver con que si el dinero, dónde fue a parar la plata, entonces, porque además el dinero es fugible, por supuesto, es lo mismo que ahora, cuando Massa se endeuda con China, con Johannes, y después interviene en el mercado de cambios con los dólares para el mercado libre, está también endeudándose para financiar la fuga de capitales, entre comillas, o sea, realmente no tiene que ver con esta historia, sino tiene que ver con la actividad rutinaria del fondo. Sí, a mí lo que me llamó la atención, que Werner, que es un hombre de experiencia, bueno, dice que no se va a hacer una revisión del estilo así de averiguar con una lupa, y lo que más me llamó la atención es que dijo que el ministro, en todo caso, está al borde de la mentira. La verdad que, bueno, de Massa se pueden decir un montón de cosas por ese costado, pero hablar de mentira en esto es muy fuerte, sobre todo a 10 días de las elecciones, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, digamos, el ministro ahora es candidato, es un candidato que está en campaña, y así como se dice que lo primero que cae herido en una guerra es la verdad, yo creo que lo primero que cae herido en una campaña electoral también es la verdad. Porque, bueno, los candidatos tratan de llevar agua para su molino, y Milley dice una cosa, y Massa dice otra, etc. Pero, bueno, otra vez veremos lo que pasa después de la elección, en donde siempre la realidad económica se impone más allá de las palabras, ¿no? Sí, más allá de los hombres también, porque es el contexto. Enrique, yo te preguntaba por el trabajo que hiciste para la Fundación Mediterránea. Llevó dos años, creo, o algo por el estilo, ¿no? Sí, oficialmente arrancamos en marzo del 2022, aunque en realidad ya en diciembre del 2021 o en el verano del 2022 empezamos a trabajar. Trabajamos efectivamente, nos incorporamos junto con Carlos Melcoñá, Facundo Martínez Maino y otro equipo, Daniel Artán, etc., a un equipo que trabajó en el proyecto, en el programa para entregar al próximo gobierno para el 2024, digamos, como dijimos nosotros y como dijo la Fundación, el programa lo terminamos en octubre, ahora obviamente hay temas de sintonía fina, porque las cosas, la macro sobre todo cambia todos los días, y bueno, la Fundación dio por terminado el contrato, entre comillas, y ahora veremos si después renovamos el contrato en un contexto nuevo, o bueno, seguimos ajustando el programa desde otro lugar, pero claramente este trabajo, fue un trabajo de, siempre lo dijimos, de hacer un programa y poner a disposición un programa y un equipo del gobierno, del candidato, bueno, en este caso del gobierno que quiera adoptarlo, en su momento fue Batisa Burrio, y Batisa Burrio quedó fuera de la elección, y bueno, y ahora está el programa de nuevo sin dueño, digamos. Está en la vidriera, digamos, para quien lo quiera usar. Sí, sí, bueno, la vidriera es un poco, quizá un poco por salco, pero digamos que sí. La sintonía fina, entonces, ¿podrían llegar a hacerla ustedes? Bueno, nosotros vamos a tener que, vamos a seguir haciendo la sintonía fina, porque nosotros seguimos, digamos, trabajando y preocupados por la Argentina, digamos, no es que nos vamos a olvidar de la economía argentina, porque no estemos oficialmente en la Fundación Mediterránea, así que este programa lo vamos a seguir manejando y seguir ajustando, porque, bueno, porque siempre estamos dispuestos a ponerlo a disposición de quien lo necesite, en la medida que sea un programa integral. O sea, el problema que tiene la Argentina hoy es que, en este tema, es que no sirve mandar a los soldados a la guerra de A1, digamos, ¿no? Es decir, que alguien tome un pedacito y diga, bueno, vamos a usar esto, porque después se queman los instrumentos y te dicen, ves que esto no funciona. Bueno, no funciona en el contexto aislado, funciona siempre en un contexto de un programa completo, ¿no? Enrique, el dólar de 350 pesos, que está fijo desde hace, desde las PASO para acá, parece ser que a partir del 15 de noviembre va a empezar a tener un movimiento diario del 1%. La verdad que estás corriendo con una tortuga, me parece, ¿no? Bueno, sí, a ver, otra vez. Primero, ya el dólar oficial abarca pocas cosas, ¿no es cierto? Porque el dólar de exportación ya es una mezcla entre el dólar oficial, ya de 500 y pico, digamos, entre el dólar oficial y el dólar libre. Dólar de importación a 350 no hay, digamos, cualquiera que los escucha que sea un importador que va a buscar al banco aceptar los dólares, no se lo dan o se lo dan con cuentagotas. Dólares financieros tampoco hay, tenés que ir al mercado libre, reservas en el Banco Central tampoco hay. Entonces, más allá de las voluntades, lo hablábamos hace un ratito, la realidad termina imponiéndose. Así que, más allá de cómo se mueva esa 350, no sabemos si va a cambiar este mix, si este mix entre 70 y 30 también se va a extender a las importaciones, si va a haber otro tipo de régimen cambiario en general. O sea, me parece que hoy, otra vez, en medio de la campaña electoral, nadie anuncia, sobre todo desde el oficialismo, nadie anuncia una devaluación, como tampoco se anunció antes de las PASO, ¿no es cierto? Y después de las PASO se produjo. O sea que yo te diría que hoy hay que tomar con pinzas todo lo que es la política cambiaria, cómo hay que tomar con pinzas todo lo demás, porque después de la elección habrá que enfrentar la realidad y la realidad está muy lejos de un tipo de cambio de 350, ¿no? Enrique, yo sé que es muy técnico lo que te voy a preguntar ahora, pero por ahí para que me expliques con lenguaje para todo público, como vos lo sabés hacer. Ayer Federico Sturzenegger salió a hablar de las LEVAC, de las LELIC, etc. No sé si vos tuviste oportunidad de leer su punto de vista, pero... No, no, la verdad que no, pero lo imagino. Bueno, bueno, entonces digo, no, él dice que en la medida que las LEVAC tengan contrapartida, la cosa se diluye siempre en el tiempo, que en el caso de las LEVAC es que ha seguido creciendo sin que nada lo compense. Hace algunas cuestiones sobre la inflación, etc., etc., pero ¿han sido o no han sido un lastre las LEVAC y las LELIC? Bueno, intuyo que lo que Federico estuvo diciendo fue que como las LEVAC se tuvieron como contrapartida a las reservas de las compras de dólares, cuando hubo salida de dólares se cancelaron las LEVAC y bueno, hubo relativamente cierto equilibrio. Vamos a ponerlo así, las LELIC, o las LEVAC en su momento, pero vamos a usar las LELIC que son más actuales, es emisión diferida, o sea, el Banco Central emite para financiar al sector público y después para que toda esa plata no termine siendo inflacionaria, o sea, no le agregue más leña al fuego o más combustible al fuego en un contexto que ya estamos en medio de un incendio, le coloca a los bancos estas letras de liquidez, le coloca un instrumento de deuda de liquidez. Por lo tanto, es emisión que hace y después la saca y la guarda, la guarda en un cajoncito, digamos. ¿Pagando una tasa de interés por encima? Por supuesto, pagando una tasa de interés porque si no los bancos no le pueden pagar la tasa de interés a los depositantes, ¿no es cierto? Seguro, seguro. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Si vos, en el marco de un programa que funciona, un programa fiscal, etc., parás la emisión monetaria, recuperás la demanda de pesos, ese cajoncito se va vaciando suavemente, de a poquito, y como no tenés otra fuente de emisión, se va, digamos, achicando esa deuda. Es como si fueras pagando esa deuda y devolviéndole los pesos a la circulación, digamos. Si vos no tenés todo eso, cada vez tenés que seguir colocando más deuda para evitar este fenómeno y eso es lo que está pasando hoy con la bola del elix, digamos. Ahora, si vos después vas a un programa en donde la tasa de interés baja y ya no es 200%, 100%, es invento, 50%, y no tenés más emisión, etc., este proceso se va bajando. Entonces, Chile debe haber tenido, el Banco Central de Chile debe haber tenido 15 años un stock del elix importante y no pasa nada, bueno, el equivalente, ¿no? La Reserva Federal tiene pasivos remunerados con sus bancos y, bueno, tampoco, entre comillas, digo, no pasa nada, pasan cosas, pero no pasa nada grave. Pero, por supuesto, otra vez, todo depende del contexto en que se da. En este contexto, las elix son un problemón. En un contexto diferente, las elix pueden ser menos graves, digamos. Enrique, te tengo que dejar, te agradezco muchísimo la charla. Sí, lo de River y Huracán el otro día me puso muy contento, así que lo siento por ustedes, pero al día siguiente... No, no, igual nosotros tuvimos nuestra satisfacción de fin de semana, así que estamos bien. Estamos bien. Eso mismo, eso mismo. Un gran abrazo, Enrique, gracias. Abrazo grande, Hugo, saludos, chau. Ahí hablábamos con Enrique Cebach, economista, alguien que explica la economía muy, pero muy fácil. Nos dejó un comentario sobre el tema de la Fundación Mediterránea, que el plan sigue estando allí para quien lo quiera utilizar. Gracias. 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 Gracias.